ya sé, le vamos a poner de nombre al proyecto fábula corta le va a llamar fábula corta déjenme ver qué fábulas cortas podemos encontrar y denle aceptar por favor, fábula corta y aceptar aquí quiero ver las fábulas cortas bien mi proyecto se llama fábulas cortas encontré una página de fábulas cortas déjenme ver si cómo están déjenme ver alguna unas que sean cortitas que están muy muy grandes ya sé cómo le vamos a hacer en las moralejas que vienen ahí en donde les digo las fábulas cortas les voy a poner el enlace directamente en lo que es Classroom permítanme tantito déjenme quitar esto ya no me sirve este sí y aquí trabajo clase crear material y se llama fábulas cortas y tal cual se va a llamar vamos a agregar un vínculo tema materiales listo ya está de todos modos aquí en el chat les pongo el enlace el enlace que les acabo de poner miren soy multitasking ahí está fábulas cortas y aquí vienen varias fábulas y vienen las imágenes representativas de cada una de ellas sí vienen algunas moralejas aquí que nos van a servir para hacer una lectura de texto corto por decirlo de alguna forma bien me espero que todas y todas sabran también a mí me dijo que va a llegar un poquito tarde listo bueno ya todos y todas ya estamos acá bueno sí no no sé qué vamos a hacer al respecto vamos a hacer una una app así como ya la conocemos la de háblame pero esta app que vamos a estar haciendo ahora va a ser los botones con textos puede ser moraleja 1 moraleja 2 no sé el nombre ahorita las vamos a ir creando ahorita y para hacer esto bueno qué es lo que hay que hacer pues es que me van siguiendo primero tenemos lo de las fábulas ver vamos a utilizar este algunas fábulas qué les parece si ponemos en las fábulas solamente vamos a poner ahorita para no poner todo el texto las moralejas les parece bien que pongamos cuatro moralejas sí sí ok entonces aquí lo que hay que hacer es pues bueno en la información que tengo sí pongo voy a poner un vamos a arrastrar un campo de texto sí aquí está el campo de texto acá abajo está en interfaz de usuario campo de texto lo vamos a poner aquí y como vamos a utilizar o vamos a poner solamente moraleja el título que le vamos a poner obviamente aquí se va a llamar exactamente así en la parte inferior en propiedades ojo aquí lo vuelvo a hacer tengo la interfaz de usuario y del lado del lado izquierdo en la parte inferior dice campo de texto y lo arrastra hacia adentro eso es lo primerito que hice ¿ok? luego en componentes dice que hay un campo de texto en propiedades hasta abajo en propiedades dice hay una opción que dice texto y ahí voy a poner moralejas voy a escribir moralejas y le voy a dar enter recuerden aquí puse el texto aquí donde lo tengo marcado ahí puse moralejas y le di enter al momento de dar enter solamente ya me aparece en la pantalla de mi celular virtual moralejas ¿vamos bien? sí bien en tamaño de letra vamos a poner en vez de que sea 14 vamos a poner 20 20.0 y le vamos a dar enter tamaño de letra tamaño de letra aquí está en propiedades seguimos en propiedades ahí se lo estoy poniendo de color azul para que lo vean tamaño de letra 20.0 ya ya bueno en este caso aquí en lo que es el botón campo de texto tenemos el botón tenemos nuestro botón ya listo y en ese aspecto déjenme ver si me lo puede poner en centro sí me lo va a centrar ¿cómo lo centré? me voy a componentes donde dice screen 1 y ahora propiedades cambio fíjate muy bien screen 1 y en propiedades dice disposición horizontal lo vamos a poner como centro si lo ponemos como centro y listo si ok listo ya está está como moraleja bien ya lo que tenemos ahí listo ya está y bueno tenemos la información importante en campo de texto en propiedades porque se ve el texto un poquito desalineado selecciono campo de texto sí seleccionamos campo de texto nos vamos a propiedades y hasta abajo donde pusimos texto el texto de moralejas abajo dice posición del texto lo vamos a poner centro posición del texto centro listo y ya me centró el texto sí ya tenemos obviamente esta información listo ya quedó bueno ya está puesto digamos que mi título sí ahora sí vamos a agregar entonces lo necesario me voy nuevamente ahora me voy a botón me voy a botón en interfaz de usuario me voy a botón agrego mi primer botón abajo mi segundo botón abajo mi tercer botón vamos a agregar cuatro moralejas cuatro botones lo único que hice fue agarrar o arrastrar así como ya está todo centrado van a estar ahí mis cuatro botones ustedes me dicen ya 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 ahora qué es lo que hay que hacer pues bueno vamos a ir escogiendo las moralejas sí en la página que les di me voy a la voy a poner arriba porque la tengo abajo en la página que les di pues vienen diferentes tipos de moralejas puedes seleccionar cualquier otra pero bueno si quieres seguir las que yo tengo a lo mejor voy a poner la primera de el león y el ratón a lo mejor es la primera moraleja que voy a utilizar el león y el ratón por lo tanto mi primer botón donde dice texto para botón texto para botón me voy a componentes botón uno propiedades de botón uno puedo poner un color de texto y un color de fondo ahorita si quieren lo chequeamos y donde dice texto para botón uno voy a poner el león y el ratón le voy a dar enter el león y el ratón esa es mi primer moraleja que voy a armar ahora si yo quiero cambiarle el color al botón sigo en componentes botón uno dice color por defecto de arriba hacia abajo lo primerito de arriba hacia abajo vienen varios colores a lo mejor yo le pongo el color naranja y ya está el color del botón naranja más abajo si quieren el color de texto puedo cambiarle el color de texto o dejarlo como está yo por lo general lo voy a dejar de color negro ahí está siguen colores y puedo cambiarle el tipo de letra a lo mejor una sheriff por defecto está la normal some sheriff sheriff o monospacio la letra que tú quieras también la puedes cambiar yo voy a dejar por defecto ahorita entonces mi primer texto se llama el león y el ratón vamos bien si profe bien si profe vale ok ya está mi primer texto ahora que es lo que hay que hacer pues armar obviamente mi botón bien ya está mi información ya sé lo que va a tener mi botón ahora para mi primer botón si pues obviamente vamos a tener que ponerle el efecto de de sonido mi botón uno para mi botón uno entonces en paleta le doy clic en pal este aquí en la paleta en donde dice medios o media ajá medios y en medios selecciono el que dice texto a voz como lo habíamos hecho la vez pasada selecciono texto a voz y lo agrego si vuelvo a repetir aquí si en medios más abajo le doy pues estoy en interfaz de usuario si me voy obviamente a medios aquí está medios y selecciono de texto a voz si ya agregué mi primer texto a voz voy a agregar un segundo texto a voz un tercer texto a voz y un cuarto texto a voz en total tengo cuatro botones y cuatro textos a voz de una vez los agrego cada texto a voz va a corresponder a cada botón vamos vamos bien si profe si profe ok listo vamos a editar primero nuestro primer botón ok vamos con nuestro primer botón lo vamos a editar ya tenemos esta información ya tenemos los audios bien ahora que es lo que hay que hacer en la parte superior derecha esta es mi derecha bueno para mi para ustedes les va a aparecer mi derecha así pero me aparece modo diseñador y después me aparece modo bloques le vamos a dar clic en bloques si ya estoy en bloques y me va a aparecer una mochila mande cat no soy rosita ah si perdón como siempre catia me dice mande rose este podría repetir otra vez es que no lo entendí todo no puedo todo no puedo lo último si en este último en este último pues obviamente tengo la interfaz de usuario así que tenía yo aquí me voy hasta abajo en medios seleccione medios y en medios texto voz lo fui agregando cuatro veces y en componentes me va a aparecer como screen 1 campo de texto 1 botón 1 botón 2 botón 3 botón 4 y ya que agregué los cuatro veces es texto voz 1 texto voz 2 texto voz 3 y texto voz 4 es lo que llevamos ahorita si rosita si profesor si ya todo bien ahora en la parte superior derecha de mi pantalla me aparece diseñador y bloques como botones voy a dar clic ahora en bloques y me va a aparecer una mochila como la que trae Cuauhtémoc blanco así su mochila si tengo modo diseñador que me va a aparecer el celular y modo bloques donde me va a aparecer obviamente esta mochila si profe gracias perfecto ahora ya que estamos en bloques vamos a seleccionar el botón 1 porque ahorita primero voy a editar el botón 1 si y me va a aparecer un desglosado de herramientas como en color dorado como color beige dependiendo como esté el color de tu monitor y vamos a seleccionar la primera la que dice cuando botón 1 la voy a seleccionar y la voy a poner afuera ahí está me interesa solamente ahorita botón 1 si vamos bien si profe ok ahora nos vamos a ir un poquito más abajo como vemos aquí la barra y vamos a seleccionar texto a voz 1 porque va a corresponder al botón 1 texto a voz 1 y vamos a seleccionar el que dice llamar texto a voz 1 hablar mensaje aquí hay personas que lo tienen en inglés o este dice tu text to speech aquí obviamente es el único botón morado de arriba hacia abajo le doy click y lo suelto afuera lo arrastro ya lo arrastré ahí está y ahora lo que hay que hacer es encajarlo dentro y te va a dar un clic vamos bien si profe ahora en donde dice integrados dice control de arriba hacia abajo control lógica matemáticas texto listas me interesa texto entonces doy click en texto me aparece como en color rosa le doy click y el primer botón que me aparece entre comillas este botón que yo estoy viendo aquí lo voy a arrastrar dentro de la hoja y ya lo tengo ahí si si profe si profe y este botón lo voy a arrastrar dentro del botón morado para que encaje y te va a dar un clic vamos bien si profe vamos bien bien para los demás los demás vamos bien si profe perfecto ahora aquí vamos a poner mi primer moraleja ya no sé que moraleja esto no te preocupes podemos darle clic nuevamente en diseñador y me aparece el primer botón que texto tiene ah me aparece el del león y el ratón en mi caso me regreso a bloques y en bloques pues ya tengo mi botón en la segunda pestaña que tengo donde dice el león y el ratón dice moraleja hasta abajo tengo el león y el ratón aquí está yo ya le di clic me regreso tanto para que oiga dónde está en la página que nos dio aquí está en la página que les di dice el león y el ratón le doy clic y hasta abajo dice moraleja selecciono la moraleja y le doy clic en copiar solamente la pura moraleja porque ahorita vamos a hablar de puras moralejas ¿sí? me regreso a app inventors ok voy a abrir el zoom para que se vea un poquito mejor aquí ahora aquí aquí en el botón rosa entre comillas entre donde están las comillas aquí adentro le doy control v o botón derecho pegar y se va a pegar todo el texto ¿sí? lo de la moraleja se va a pegar ahí dentro oiga no se alcanza a ver no importa que no se alcance ahorita a ver yo te aseguro que adentro si le das así maneja todo el texto ya tengo ya tengo todo el texto de la primer moraleja me indican ustedes cuando ya 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 perfecto ya gracias bien ahora nos vamos a modo diseñador nuevamente ya estamos en modo diseñador me voy a la pestaña de las moralejas y me regreso vamos a seleccionar alguna otra moraleja este no sé la que sería bueno la de vamos a ver qué más hay vamos a seleccionar la de el perro y la carne ¿sí? en el perro y la carne lleva una moraleja la moraleja aquí dice en ciertas ocasiones la avaricia puede ser nuestro peor enemigo y hacemos perder algo que valoramos y pueda que hacernos caer en el arrepentimiento esta va a ser la moraleja entonces yo como sé que la moraleja va en referencia a el perro y la carne ¿sí? no en App Inventor mi segundo botón el que dice texto para botón 2 le voy a dar clic texto para botón 2 le doy clic ¿sí? si quiero cambiarle también lo puedo poner en componentes aquí está aquí está seleccionar el botón puedo ponerle el color que yo quiera a lo mejor aquí yo le voy a poner un color azul ya está color azul y hasta abajo donde dice texto para botón 2 lo voy a cambiar y le voy a poner el perro y la carne posición del texto debe estar centrado y ya está mi segundo botón ya le puse color y le puse texto el texto a como yo lo necesito me espero a que lo hagan y me van diciendo ustedes cuando ya ok los demás los demás ¿cómo van? ¿cómo vamos? ya bien ya perfecto ok 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 bien vamos bien entonces mi segundo botón ya está listo ya lo tengo ya está alineado tiene color tiene texto ok ¿qué hay que hacer? pues bueno me voy nuevamente a bloques estoy en bloques en bloques donde dice en la parte inferior izquierda screen 1 selecciono ahora botón 2 ya no el 1 porque ya termine todo lo que tenía que hacer con el 1 botón 2 y en botón 2 le voy a decir voy a seleccionar nuevamente cuando botón 2 clic ejecutar voy a arrastrarlo adentro y lo voy a poner abajo del botón 1 para que esté acomodado ahí está ¿sí? sí profe bien sí profe ahora ¿qué es lo que hay que hacer? lo mismo que hicimos con el botón anterior ahora tenemos texto a voz 2 selecciono texto a voz 2 y selecciono el único botón que es de color morado y lo arrastro afuera ya lo saqué aquí está mi botón y hago lo mismo que en el anterior le doy clic adentro de botón 2 texto voz 2 ahí está mi segundo botón me van diciendo ustedes cuando ya ya profe ya muy bien y ahora y ahora en donde está del lado izquierdo las herramientas muevo la barra hasta arriba donde dice integrados e igual que como hice con el botón 1 ¿sí? selecciono texto ¿ya? y selecciono el primerito de texto y lo arrastro y después lo inserto con el botón morado ahí está ¿sí? sí profesor ahora dijimos que la moraleja va a ser de el perro y la carne entonces me voy a la página donde tengo el perro y la carne e igual selecciono la moraleja correspondiente al perro y la carne y le doy clic en copiar o le doy botón derecho copiar ya que lo copié me regreso a App Inventor obviamente en modo bloques y en modo bloques aquí estoy donde está el botón color rosa le doy clic en control V o pegar y me va a pegar obviamente el texto todo el texto completo de la segunda moraleja ya está finalizado mi segundo botón perfecto me voy nuevamente a modo diseñador vamos a seleccionar otra moraleja vamos a seleccionar cuál será bueno el lobo y la oveja el lobo y la oveja que les parece vamos a seleccionar el último hasta abajo el lobo y la el lobo herido y la oveja entonces en mi botón selecciono texto para botón tres y debe estar en componentes seleccionado botón tres ahí está como se llama el lobo herido y la oveja entonces en el texto le ponemos el lobo herido y la oveja listo ya está mi texto posición del texto debe estar centrado si color de texto obviamente está en negro y si quiero hasta arriba puedo cambiarle el color al botón en este caso a lo mejor yo lo voy a poner de color amarillo si aunque puedes utilizar cualquier otro color ya está me espero en esta parte ya profe ok ya profe ok los demás los demás ya profe bien profe muy bien muy bien vamos bien ok y ahora ya que está listo esto pues me voy a bloques nuevamente y en bloques selecciono ahora el botón número 3 en screen 1 botón número 3 e igual que como hicimos en los otros botones cuando botón 3 lo arrastro hacia afuera ya que lo arrastre lo pongo abajo del botón 2 para tener todo bien organizado ahí está ya lo tengo ahí listo ya quedó ¿qué más sigue? pues obviamente lo mismo que hicimos con los otros botones me voy a como es botón 3 texto a voz 3 y selecciono el botón morado y lo saco para posteriormente integrarlo en el botón dorado ya se integró ¿qué tan bien hicimos con los otros botones? pues bueno tenemos en la sección integrado de arriba hacia abajo el de texto y en texto selecciono mi primer botón ahí está e igual lo integro me espero a este punto ya profe muy bien vamos bien ¿verdad? sí perfecto ahora en la fábula que me voy a la pestaña de las fábulas dice que el lobo herido y la oveja pues selecciono la moraleja del lobo herido y la oveja y le doy nuevamente copiar así como en los anteriores me regreso a app inventors listo ya estamos en app inventors y dentro del área de texto de mi botón le doy clic en control V o pegar y le doy enter y ya está mi tercer moraleja lista me espero a este punto ya profe muy bien ¿quién más? bien vamos bien ok ahora vamos a hacer lo siguiente me regreso al modo diseñador y en modo diseñador me voy al texto para botón 4 me voy al botón y verifico que en componentes screen 1 esté seleccionado el botón 4 sí, sí está seleccionado perfecto voy a ponerle aquí yo otro color un color de fondo a lo mejor yo le voy a poner un color rosa hay gente que dice ay no te pongas el color rosa te ves bien no me interesa a mí me gusta el color rosa y punto listo tengo el botón 4 y qué texto le vamos a poner pues bueno vamos a ver qué vamos a utilizar el de los navegantes vale me late la idea entonces los navegantes mi botón el texto que va a tener texto para botón 4 lo vamos a cambiar a los navegantes los navegantes y le doy enter color de texto pues está en color negro y ya tengo mi botón para mi cuarta moraleja me espero en este punto ya profe perfecto vamos bien ya profe muy bien bueno ahora qué es lo que hay que hacer pues lo mismo que hemos estado haciendo con lo que es los otros botones hasta arriba me voy a bloques si estamos en bloques perfecto me voy ahora cuál botón es el que tengo que seleccionar en screen 1 el 4 botón 4 selecciono botón 4 igual que en los otros dice cuando botón 4 arrastro hacia afuera ahí está cuando botón 4 y después pongo abajito la información listo así como le he ordenado listo ya está mi botón 4 y ahora qué texto tengo que utilizar o seleccionar texto a voz 4 es correcto Cate texto a voz 4 e igual mi único botón morado lo saco y lo pongo afuera y después le doy clic para integrarlo en el botón dorado oiga siento que me estorban estos botones no hay problema aquí tenemos en la parte inferior derecha el botón de zoom menos y hasta mi zoom menos puedo acomodar ahí con el zoom si sientes que están muy juntos de las partes de abajo bien ok si no hay problema yo ya posteriormente haces lo tuyo si te retraso algo nada más mándame un correto con la situación y te apoyo no hay de que bien ahora que es lo que hay que hacer pues al igual que como los otros botones lo mismo que hicimos si en integrado selecciono texto y tomo el primerito si ahí está el primerito y lo integro perfecto ya está integrado me voy ahora a donde están mis fábulos bueno antes de irme vamos bien si si ok ok vamos bien me voy a los navegantes y en los navegantes selecciono el texto oiga y si me lee todo el texto si te va a leer todo el texto a lo mejor te va a aparecer la voz como de loquendo así de jeje jeje me dice suma suma a lo mejor te va a aparecer la voz así pero de que lo va a leer lo va a leer le doy click en copiar listo aquí me regreso obviamente a binventor e igual que como hicimos con los anteriores si tengo el área de textos y le doy control v o pegar y se pega el texto y le doy click en enter me espero en este punto histórico bien vamos bien ahora que hay que hacer me regreso en modo si me regreso en modo este diseñador si aquí en modo diseñador ya me regreso y ya tengo terminado mi proyecto mi proyecto de moralejas ahora que es lo que hay que hacer bueno ya como ya todo está listo ya tengo listo mi información lo único que hay que hacer es dar click en generar apk generar apk tarda un poco pero te va a generar tu proyecto en formato apk que son las apps de android esto nos puede servir mucho para los niños de primaria hay veces que a los niños les cuesta leer o pronunciar ciertas palabras en el celular también nos puede ayudar mucho en apoyarlos en ese tipo de lecturas incluso cuando algunos profesores nos dejan hacer algunos trabajos que nos podamos apoyar con este tipo de cosas o lecturas si lo podemos hacer ¿vamos bien? si profe ok vamos bien si aquí me está generando lo mío me espero a que obviamente genere lo propio bien en mi caso ya me lo genero dependiendo de la velocidad de tu conexión de internet es que tan rápido o que tan lento llegamos a este punto bien para mí para mi caso lo que voy a hacer es yo tengo aquí mi celular ¿sí? aquí está yo lo que voy a hacer es escanear el código el código QR que viene aquí que en este caso está en la pantalla que te estoy mostrando y para que lo veas que lo voy a hacer voy a compartir pantalla ¿sí? ok voy a empezar a compartir mi pantalla listo aquí está la pantalla de mi celular ya la ven ustedes ¿verdad? sí sí perfecto entonces aquí lo que voy a hacer es irme en mi app de escaneo ¿sí? y me va a escanear ahí está ya me escaneó lo que es la el código QR y me voy a ir a sitio web va al sitio web y le voy a decir que me lo descargue dice este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo quieres descargar favorito corta punto APK de todas formas como no sabes si es un virus o tú lo programaste te manda esta advertencia pero como sabemos que nosotros lo programamos y que esta página es de Google y que en este caso no hay un virus que nos puede afectar le damos clic en aceptar y ya lo descargó Katia ya lo empezó a hacer funcionar perfecto y yo le doy clic en abrir y le voy a dar clic en instalar si a mí me manda la advertencia de que este de bloqueo pues obviamente la quito como en el video anterior miren por ejemplo aquí le digo instalar de todas formas me dice Play Protect bloqueo tu aplicación no reconoce al desarrollador de esta porque no está directamente en el Play Store si y si algunas desarrolladoras desconocidos no podrían ser seguras pero como nosotros somos los programadores o programadoras instalar de todas formas recuerda si tu teléfono celular tiene el bloqueo de instalar aplicaciones desconocidas dile si aplicas instalar aplicaciones desconocidas de este tipo yo ya lo había hecho en la clase anterior si no lo has visto en la clase lo puedes visualizar vale y y si quieres enviar el app para que se analice si envíalo quieres analizarlo ahí está y me indica que la app fábula corta es segura le doy click en abrir y ya está instalada mi app por ejemplo le voy a dar click en el león y el ratón si por aleja nunca hagas de menos a nadie porque parezca más débil o menos inteligente que tú sé bueno con todo el mundo y los demás serán buenos contigo ahí está si quiero por ejemplo la de el lobo y la oveja por aleja las personas con malas intenciones pueden disfrazar sus apariencias para verse beneficiados conocer a los intrusos puede evitar malos tratos si y ya está funcionando obviamente mi app simplemente le doy regresar para obviamente salir salir de todo lo que estuve haciendo y regresé en mi teléfono celular en mi teléfono celular pues obviamente ya tengo instalada mi segunda app y mi segunda app que tengo aquí a lo mejor la voy a mover un poquito más abajo y ya está la app que aparece ahí ya está instalada me regreso bueno aquí voy a limpiar todo el espacio innecesario que tengo ahí ok ahorita lo limpiamos me regreso directamente a la reunión ok me regreso a la reunión y de la reunión voy a dejar de compartir para dar paso a retomar nuevamente la pantalla que ustedes estaban viendo Carlos y todas las chicas y ya está instalada obviamente mi app que se llama obviamente sí que se llama obviamente fábula corta y ya me funciona ¿alguien que ya le funcionó? yo perfecto sí a mí también perfecto y se ven que es no necesitamos saber grandes conocimientos de programación de apps para crear apps educativas y eso es un punto importante aquí mándeme Jania profe no pasa nada si tarda en cargar ¿verdad? no a lo mejor es mi internet que está lento puede ser tu internet o puede ser tu teléfono que a veces tarda un poquito en cargar la voz es normal dependiendo el tipo de celular ok no, es que estoy trabajando aquí en mi computadora para que me tarda un poquito si nosotros fuéramos del área de sistemas ¿sí? a lo mejor la estructura o el lenguaje de programación que veríamos sería esto le voy a dar F11 para que me parezca completo a lo mejor este sería nuestro entorno de trabajo déjenme regresar acá porque me salí de la aplicación ¿sí? nosotros como estamos en el área educativa ¿sí? ustedes son futuras licenciadas en procesos educativos aquí en la Universidad Álvar pues no necesitan aprender esto porque la app de programación o en este caso la herramienta de programación es bastante amigable esto en realidad si se está haciendo pero para nosotros eso estas líneas de código no es necesario utilizarlo recuerden en el caso aquí lo voy a descartar la programación en App Inventor es una programación en bloques nosotros vemos esto y te puede dar muchas ideas de generar muchos archivos muchas cosas ¿sí? y lo mejor de todo es que podemos ver cómo queda en el celular a lo mejor en mi celular mi fondo se ve negro porque mi teléfono lo tengo así con fondo negro personalizado así bien dark pero para algunas de ustedes que su teléfono no tienen esa función de activar aplicaciones con fondo negro les aparece exactamente así como aparece en el celular ¿sí? ¿dudas? ¿preguntas? ¿comentarios? sí, como dice Katia lo hago ¿sí? ¿sí? ¿sí?